Oigan, o sea, la lentejuela, la lentejuela a todo lo que da, ahorita porque a mí se me fue el pedo y no le dije, pero este vestido si le pones esa media que les dije ahorita, el ala de mosca, con ese zapato negro, aunque sea de tiritas, es otra cosa, luego dicen, ay, los zapatos de tiritas con media, no, se ve increíble, no le tengan miedo a eso, eso también es otra cosa que deben de tratar ahorita en diciembre, porque van a ver qué guapas se van a ver, y a todos estos vestidos tan llamativos, tan de lentejuela, tanto así, hay que meterle negro abajo y ya le das, te sigues viendo increíble con tu vestido de lentejuelas, pero le metes como más sofisticación al look y nada más te ves en lentejuelada y la pierna y temblando de frío con la piel de pollo, eso es de que no, ahorita, usen muchas medias ahorita de verdad, hasta con pantalón se ve divino cuando cruzan la pierna y se ve el pantalón que va arribita del tobillo y sale la media y el taconazo se ve divino, usen mucha media y mucha lentejuela, porque pues así viene la onda en cabareteras todas, muchas gracias.